Mi mamá va a regresar por la puerta grande, va a regresar mejor que nunca, está muy guapisimísimo. ¿Quién es la mamá y quién es la hija? Por el amor de Dios, qué mujer tan más guapa. Mi mamá está muy contenta, se está preparando para regresar, está muy enfocada en ella, en nosotros. Sí se veía casi que parecía la hermanita de Sofía que estaba ahí, Sofía Castro estaba. La famosa y reconocida actriz mexicana Angélica Rivera se niega a envejecer y fue uno de sus maquillistas quien confesó recientemente cuántas cirugías y tratamientos estéticos ya lleva y cuáles son los que piensa hacerse en un futuro. La ex primera dama de México, conocida principalmente por ser la gaviota, por la más recordada interpretación que hizo ella en la telenovela Destilando Amor, se mantiene alejada del acontecer público, pero de vez en cuando sube fotografías a sus redes sociales, donde luce cada vez más rejuvenecida, incluso más que sus propias hijas. En las redes sociales se hizo popular una foto de la gaviota, en la que se ve irreconocible, reflejando los cambios estéticos que su rostro tiene a sus 53 años de edad. Se notan mucho los retoques en los pómulos, los labios rellenos y un diseño de sonrisa que la deja muy diferente. Uno de sus maquillistas personales reveló en una entrevista exclusiva a TV Notas los procedimientos estéticos que tanto Angélica como su hija Sofía Castro se hicieron hasta el día de hoy para lucir más jóvenes. A través de una entrevista él mencionó, Cada vez que la veo luce más joven, pero no es de a gratis, su dinero le ha costado. Cada seis meses va con su cirujano para ver qué le quitan y qué le ponen. Tiene una obsesión por lucir perfecta, pero la verdad es que ella y su hija Sofía han exagerado con los arreglos estéticos. El especialista también afirmó que debido al exceso de estos tratamientos, ambas se han visto afectadas en varias ocasiones. Angélica se estiró la cara y se quitó papada en el 2019, mientras que en el 2020 se volvió a retocar la nariz para afilársela. Angélica al parecer se niega a envejecer. Ella quiere regresar definitivamente a la televisión en este 2023, pero como protagonista y no con el papel de la mamá o de alguna tía. Esta persona asegura que aunque Angélica tenga 60 o 70 años, buscará todas y cada una de las opciones disponibles para verse joven. Él cuenta que al parecer Angélica dice que jamás dejará de teñirse el cabello. De hecho, el experto en belleza afirmó que Angélica Rivera ya ni siquiera es la misma, ya que además agregó. En una ocasión, mientras maquillábamos a Angélica, le notamos paralizada la boca. Cuando se ríe, ya no se ve natural. Ya tiene una sonrisa muy acartonada, al igual que su mirada. Se inyecta tanto botox y ácido hialurónico para quitarse las patas de gallo y las ojeras, que ya perdió esa mirada natural. Se le ve rara, los ojos los tiene más separados y sin expresión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.